Abrujémonos todos en la lucha de unidad y salgan los pueblos con valor por la Internacional. Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el programa institucional de la Unión Sindical Obrera Uso. Dos dirigentes de la Uso Subdirectiva Centro fueron amenazados de muerte por desconocidos. Este hecho se da para la organización sindical por el trabajo que se viene realizando por parte de la dirigencia en defensa de los derechos laborales que son violados a la merced de algunas firmas contratistas que elaboran para el proyecto de la Oxy en el corregimiento El Centro. Con este ramo fúnebre fueron amenazados de muerte los dirigentes Alex Castro y Ignacio Hernández, dirigentes de la Subdirectiva Uso Centro por desconocidos. Las flores fueron dejadas en horas de la madrugada en la vivienda del secretario de Asuntos Energéticos Alex Castro. A las cuatro de la mañana una vecina se asomó a la ventana que iba a sus labores en una cafetería, el colegio, y hace una llamada a mi hermano que vive al lado de mi casa y él me informa también por vía telefónica que hay un florero ahí o una corona con los nombres de los dirigentes que estamos en el campo del corregimiento del centro y de inmediato llamó a la policía y le informó a nuestro presidente Rodolfo Vecino y de inmediato también me contestó y lo puse al tanto. La policía hizo los respectivos y le informó a Ignacio que estaba de turno en la oficina de la Subdirectiva, estaba prestando su turno de vigilante y hasta ahora queremos poco a poco ir desenvolviendo esto. Eso que haya fuerzas de la fuerza del Estado, que ellos hagan sus investigaciones y arrojen alguna situación. Las otras denuncias de amenazas no han dado ningún tipo de resultado ni positivo ni negativo, no se han pronunciado ni la fiscalía, ni el Estado, ni Ecopetrol, ni el proyecto. Y ahorita la Uso Nacional está en reunión con Ecopetrol tratando el tema de nosotros por la discriminación de ser dirigentes contratistas. Los dirigentes quienes representan en el sindicato a los trabajadores contratistas consideran que este hecho se da ante las distintas denuncias que han realizado en la forma como los consorcios que elaboran para el proyecto de la SIDA Infantas en el corregimiento del centro vulneran de manera sistemática los derechos de los trabajadores, incumplen compromisos pactados y en algunos casos pagan salarios no convencionales. Pues el tipo de objeto ya es constante, eso lo que muestra es que el proyecto Ecopetrol debe obligar a las empresas que respeten los derechos de los trabajadores contratistas, de los trabajadores convencionales, de nuestra nómina directa, y muy berraco que el Estado no garantice la seguridad de los dirigentes sindicales, ni Ecopetrol ni la OSI nos siguen desconociendo por ser dirigentes contratistas. Pero nosotros no vamos a renunciar a este derecho que fuimos puestos por los trabajadores para seguir defendiendo sus derechos laborales y ser sus líderes, sus dirigentes, sus representantes ante Ecopetrol, ante el Estado, ante el proyecto de la OSI, hasta que los trabajadores decían si seguimos o no seguimos, pero siempre vamos a estar respaldando y esta es la posición de nosotros, de seguir acá en el centro, en el campo, de seguir luchando por las necesidades de los trabajadores. Los dirigentes manifestaron que desde el mes de febrero de 2012 están siendo intimidados con amenazas de muerte vía telefónica y por mensajes de texto al celular, pero nunca pensaron que les llegaran coronas a sus casas. El año pasado tuvimos una amenaza vía mensaje y hoy pues nos encontramos con la sorpresa de que nos llega un ramo de flores con el nombre del compañero Alexander Castro y Ignacio Hernández, somos los dos dirigentes de la subdirectiva del centro, no sabemos a dónde pueda prevenir las amenazas, puede ser del mismo Estado, como puede ser represaria de las mismas empresas, en las cuales hemos hecho excursiones para mejorar los salarios y la calidad de vida de los trabajadores. Sí quiero hacer énfasis de que queremos ser responsables tanto a Ecopetrol, a la OSI y al mismo Estado de lo que nos pueda suceder a nosotros los dirigentes de la subdirectiva de esos centros, ya que no somos los únicos, sino que los otros compañeros también han venido recibiendo amenazas. Esta amenaza no es la primera que reciben Castro y Hernández en lo que va corrido del año, motivo por el cual exigen a las autoridades competentes dar con los responsables de manera inmediata, ya que las anteriores denuncias hasta el momento no han arrojado ningún culpable. En las amenazas viene el trabajo de actividad sindical que venimos derriendo en el corrimiento del centro. Pues como derecho fundamental que tenemos nosotros los colombianos es que nos brinden la seguridad, que el Estado divulga en la constitución política, que nos den ese derecho, ese derecho que tenemos todos los colombianos, que nos brinden la seguridad. La subdirectiva centro rechazó este hecho. La subdirectiva de esos centros se encuentra consternada debido a las múltiples amenazas que se han venido presentando contra la dirección sindical. Precisamente el día de hoy en la casa del compañero Alexander Castro, grupos desconocidos o personas desconocidas dejaron un sufragio representado en un ramo de flores dirigido a esos dos compañeros, Alexander Castro y Ignacio Hernández. Debido a eso, pues nosotros pensamos o responsabilizamos al proyecto La Cina Infantas debido a que desde que inició este proyecto las constantes amenazas que hemos venido recibiendo son permanentes contra la dirección sindical. Ignacio Hernández pidió a las autoridades mayor respaldo a los dirigentes sindicales contratistas, pues según él, por no ser empleados directos de la empresa petrolera, el Estado no les garantiza su integridad personal. Lo ocurrido deja ver que en Colombia no se respeta el libre ejercicio de la actividad sindical. Aún así, el gobierno nacional firmó el Tratado de Libre Comercio. Ante este hecho, el abuso realizó un mitin en el sitio conocido como la Puerta del Once, exigiendo de esta manera a las autoridades competentes y a Ecopetrol hacer las respectivas investigaciones y asimismo dar resultados, pues esta no es la primera vez que los dirigentes son blancos de amenazas. La Puerta del Once fue el sitio de concentración de la Dirigencia Nacional de la Subdirectiva Barranca Bermeja y Centro para realizar un mitin en rechazo a las amenazas de muerte que han recibido Alexander Castro e Ignacio Hernández, dirigentes de la Subdirectiva Centro. Colocaron una corona mortuoria en la moto de uno de los compañeros al frente de su vivienda, lo cual es una amenaza contra la vida de los compañeros y una amenaza contra el ejercicio de la actividad sindical. La Unión Sindical Obrera demanda del gobierno nacional, de los entes de investigación, de la Fiscalía, del mismo Ecopetrol, la investigación para que se determine quiénes son los responsables de estas amenazas, pero además le exigimos a la Unidad Nacional de Protección y al gobierno nacional las garantías políticas y las garantías materiales para el ejercicio de la actividad sindical. Alexander Castro e Ignacio Hernández ya habían recibido amenazas que fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación hace más de un año y aún no se conocen resultados de la investigación. Concretamente con los dos compañeros amenazados y con los compañeros que son dirigentes de la Subdirectiva y que han venido desempeñando una actividad marcada donde se busca el respeto a los derechos de los trabajadores, la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo, mejorar las condiciones de todos los trabajadores al servicio de firmas contratistas y en consecuencia esto lo interpretamos como una amenaza a esa actividad que hacen los compañeros. Los dos dirigentes sindicales se han caracterizado por participar en las luchas que se libran permanentemente por mejorar las condiciones de los trabajadores que elaboran para las firmas contratistas en el área del corregimiento del centro. Le exigimos al gobierno nacional y a Copetrol que corresponda a ese discurso, a ese eslogan que en Colombia hay garantías para el ejercicio de la actividad sindical. Para la Junta Directiva Nacional de la USO, el país está frente a una verdadera avalancha de amenazas contra líderes sindicales de derechos humanos y campesinos reclamantes de restitución de tierras originadas mayormente de grupos paramilitares que saquean más de 400 municipios del país sin que hasta ahora se haya logrado vencer la indiferencia de los organismos del Estado. Esto que está pasando lo que demuestra es que la situación es muy crítica en Colombia para el ejercicio de la actividad que desempeñamos los sindicalistas y aquellos compañeros que acatan las tareas y directrices que trae el sindicato. La Unión Sindical Obrera USO es una de las organizaciones sindicales del país que ha aportado más víctimas en el marco de esta violencia institucional que la afecta y que no logra llegar a su fin. Por eso es esta jornada de protesta hoy y permanentemente continuaremos en la movilización y en la lucha para defender el ejercicio de la actividad sindical en Colombia. Es evidente que tales hechos ocurren en áreas fuertemente militarizadas por el Estado pero tal militarización solo opera cuando los trabajadores protestan para reclamar sus derechos y en cambio está ausente cuando son los trabajadores las víctimas de hechos bárbaros como los denunciados. La USO lleva años reclamando a Ecopetrol y al gobierno medidas de protección para la actividad laboral y sindical de sus trabajadores. Sin embargo, se alega que hay unas medidas de seguridad que algunas veces se refieren a vehículos y escoltas pero el gobierno se inhibe de actuar contra el fenómeno paramilitar que actúan las regiones de la mano con las brigadas y batallones militares. Ante los incumplimientos en los pagos por concepto de acreencias laborales por parte de la empresa Transportes y Equipos los trabajadores se mantienen en estado de alerta fue así como hace unos días declararon irse a una asamblea permanente. La Junta Directiva Nacional del Abuso acompaña y respalda esta gesta de los obreros. En la normalidad laboral se declararon los trabajadores de transportes y equipos debido a los constantes incumplimientos en los pagos por concepto de acreencias laborales como salarios, cesantías y beneficios debidamente pactados, retención ilegal de descuentos para el pago de libranzas con entidades bancarias y comerciales. Situación esta que lleva a los trabajadores a ser reportados a las centrales de riesgo. Los trabajadores de transporte y equipos salieron a esta asamblea permanente que acaba de levantarse en estos momentos porque hubo finalmente acuerdo, un acuerdo que solamente resuelve uno de los puntos en discusión. El tema laboral y el tema de todos los atrasos por parte de la firma de transportes y equipos en el pago inclusive de salarios porque al día de hoy todavía no han pagado la última quincena de este mes. Desde luego esta inconformidad de los trabajadores fue manifestada desde hace seis meses a la administración de la empresa sin que en su momento se diera una solución. Pero pasado este tiempo la situación es insostenible, más cuando ahora la empresa responde que afronta un desequilibrio económico del contrato con Ecopetrol por la reducción de rutas y cambios en el pago de las tarifas. La empresa plantea que el tema de su incumplimiento se debe a una situación de equilibrio económico de la empresa en este contrato. Para nosotros como organización sindical se viene dando aquí en transporte de equipo el clásico ejemplo de lo que está sucediendo no solamente aquí en Barranca Bermeja sino a nivel nacional en el tema contractual. Y es que la empresa en sus licitaciones realmente no plantea un estudio de mercado serio. La decisión de la asamblea permanente fue tomada por los trabajadores luego de exigir a transportes y equipos una solución inmediata a la problemática. Responde que si Ecopetrol no ajusta rutas o tarifas se verá obligada a entregar el contrato a declararse en quiebra y dejando a su suerte a 300 trabajadores y sus familias. La inconformidad es por los atrasos que se han venido presentando en los salarios en el pago de obligaciones bancarias que tiene la empresa con nosotros y todo lo más es eso, en los retrasos y en las obligaciones y que dice la empresa que está económicamente mal. Los trabajadores han iniciado acciones para defender su estabilidad laboral y las conquistas alcanzadas hasta el momento. Así las cosas no permitirán que Ecopetrol y Transportes y Equipos acaben con el proceso organizativo aplicando la estrategia de dividirlos como en otros sectores. Las condiciones económicas de los contratos a la altura de las exigencias que el mismo contrato plantea y se están inclusive incurriendo en situaciones donde no hay por parte de muchas empresas autonomía financiera para responder por los contratos que ganan en licitaciones. Esto indudablemente nos lleva a que Ecopetrol no está siendo realmente rigurosa en el tema de mirar la estabilidad económica de las empresas y que realmente esto cumpla con los requisitos para asumir los contratos. La organización sindical acompaña esta gesta que adelantan más de 200 trabajadores de transportes y equipos y es junto al abuso que acudirán a todas las instancias empresariales y políticas para presionar una salida que no afecte a los trabajadores. La asamblea permanente en la que se mantenían más de 100 trabajadores fue levantada temporalmente ante la firma de un acuerdo entre el abuso Ecopetrol y Transportes y Equipos. Las vías de hecho siguen reivindicando los derechos de los trabajadores. Es así como luego de transcurrir más de cuatro horas de haberse declarado en asamblea permanente los trabajadores de transportes y equipos fueron llamados junto al abuso por Ecopetrol y la empresa a negociar una salida al conflicto laboral. Digamos que el alcance del acuerdo gira en torno a tres aspectos. Primero que la empresa Transportes y Equipos entre el 2 y 3 del presente mes cancelará todos los dineros que les adeuda a los trabajadores en materia de salarios, de prestaciones, de seguridad social y todas las acreencias económicas. En segunda instancia está el compromiso de que si una situación como esta no volverá a presentarse donde hayan atrasos en los salarios para tal fin, en ocho días tanto Ecopetrol como la empresa Transportes y Equipos presentará una solución definitiva con base en los análisis que hagan frente a la viabilidad del contrato. Germán Osman Mantilla, vicepresidente de la Junta Directiva Nacional, hizo parte de la comisión que representa a los trabajadores y explicó los alcances de este acuerdo temporal. Una solución definitiva hacia futuro para que por lo menos durante la duración de este contrato lo que va a cinco años no se vuelva a repetir una situación similar. Por parte del sindicato pues definimos el compromiso de levantar la normalidad a la asamblea permanente que hayamos decretado. La defensa de la estabilidad laboral es una de las consignas del sindicato que por ningún motivo permitirá una masacre laboral. Pero también como lo hemos manifestado en la asamblea con los trabajadores el compromiso del sindicato de hacer un seguimiento permanente frente al cumplimiento de estos acuerdos y finalmente un llamado a la unidad, a la unidad de todos los trabajadores unidad como trabajadores, como afiliados al sindicato y todos pues como un solo hombre en torno al sindicato y en torno a las determinaciones y orientaciones. Por lo anterior el vicepresidente indicó que es necesario y urgente mantener la unidad de acción por encima de cualquier interés coyuntural por lo que hizo un llamado a los trabajadores de transportes y equipo. Para el abuso el centro de servicios compartidos se ha convertido en un elefante blanco literalmente. Las molestias y quejas por parte de los usuarios es una prueba fehaciente que los servicios en la regional tienden a seguir empeorando. Continúa el inconformismo por parte de los usuarios de la regional Magdalena Medio sobre la forma como vienen siendo atendidos y las largas horas que deben esperar para que así sea. Los servicios de ocupación están malos aquí anteriormente eran del 7 de la mañana a 10 y media y del 11 a 4 y media. Pero eso está muy malo porque del 8 a 3 y que los de la continua pero no atienden. Están muy malos estos servicios hoy en día. En vez de para adelante los patas, es muy malo, muy malo, pues el servicio de la mañana. La organización sindical denuncia que el centro de servicios compartidos se ha convertido en un verdadero elefante blanco. Muestra de ello es lo que está ocurriendo en la regional Magdalena Medio donde las denuncias que vienen realizando los usuarios, beneficiarios y trabajadores han llevado hasta que la Policía Nacional interviniera en el conato de azonada que se presentó la semana pasada. La organización sindical señala que esta semana en reunión sostenida con la administración de la regional, esta se limitó a justificar sin resolver de fondo los problemas planteados por el sindicato que obedecen fundamentalmente a querer estandarizar un horario de atención sin tener en cuenta la idiosincrasia de la región. La organización sindical está dependiendo de su presidencia y ya va a tomar decisión. El segundo elemento que también nos preocupa es que la administración de protección sin efecto tenga una sola decisión de posibilizar estos servicios a través de una reutilización conocida en Colombia como la organización. Esa es la preocupación que tenemos como sindicato y creemos que los usuarios, los ministerios y los trabajadores de estos servicios tenemos que estar en un peso al llamado 3 de la organización sindical. La falta de personal directo de Ecopetrol que atienda a los usuarios y la falta de un funcionario de jerarquía que resuelva los problemas del día a día hacen parte de las reclamaciones que ha realizado la USO, situación esta que lleva a desmejorar la prestación de los servicios por parte de la regional Magdalena Medio. Sí, esto de manera que hemos hecho en un ministerio de salud, que realmente hacemos un llamado a todos los usuarios, a los trabajadores, que vienen ya a acudir a esta oficina. Aquí estén pendientes y en la parte de la organización sindical, si no tienen que acudir, lo que han hecho, que no tienen que acudir, porque nos toca a los trabajadores acudir, y no se va a acudir a la de hecho, porque creemos que no podemos hacer un tercero, estos servicios de ese derecho que se está pasando a reclamar, no hay que acudir. Ante esta situación, la organización ha tomado la decisión de elevar la reclamación a la Vicepresidencia de Talento Humano o, en su efecto, a la presidencia de la empresa. Igualmente, no renuncia a la movilización y a las vías de hecho que sean necesarias, por lo que llama a todos los usuarios, beneficiarios y trabajadores a estar atentos al llamado de la USO. La Organización Femenina Popular hizo un reconocimiento a la Unión Sindical Obrera USO por sus 90 años en defensa de Ecopetrol como empresa estatal y de la clase obrera. Con la entrega de esta placa, la Organización Femenina Popular hizo un reconocimiento a la Unión Sindical Obrera USO en sus 90 años de lucha por los obreros, por una empresa para todos los colombianos, pero sobre todo por un país con justicia social. Es un reconocimiento muy merecido, la USO es historia en Barranca y ha sido una construcción de ciudad, de comunidad y junto con ellos hemos tenido la posibilidad como organización. Para la Unión Sindical Obrera USO, esta fue una ceremonia emotiva, pues precisamente junto a las mujeres y su tenacidad han librado muchas batallas. A este espacio donde asistió el alcalde municipal, la Organización Femenina Popular pidió hacer parte del gran acuerdo social como sujetas políticas, al mismo tiempo que llamó a la USO a hacer una reconsideración de su decisión. En este acto estuvieron presentes dirigentes de la USO Nacional como Óscar Sánchez, a quien la Organización Femenina Popular le hizo un reconocimiento especial por el acompañamiento que les ha brindado en todo su proceso. Esta distinción se da a propósito del retiro voluntario del dirigente de la Junta Directiva Nacional. Y de esta manera llegamos al final de nuestro...